¿Por qué volvemos a tropezar otra vez con la misma piedra? ¿En serio creen que Massa, Sergio Massa, principal responsable de la vuelta del kirchnerismo, es la solución para este país devastado por el kirchnerismo? O sea, el tipo que hizo que vuelva al kirchnerismo nos va a salvar del kirchnerismo. ¿Estamos locos? ¿Saben lo que es Massa? Massa es la nueva marioneta que encontró Cristina para llegar al 23. Massa es el nuevo testaferro político que encontró la señora de Kirchner para dibujar moderación. Porque el otro ya no le servía más. ¿Están nosotros como sociedad, como periodistas, como ciudadanos, no dejarnos engañar de vuelta? ¿Otra vez? ¿Por qué Massa es más de lo mismo? Te lo voy a demostrar con datos, con información, no con opinión. Te voy a mostrar por qué es igual de inmoral Massa que Cristina y Alberto. ¿Vos sabés cuándo se vacunó contra el COVID Alfonso Massa, el papá de Sergio Massa, Fofó? Antes que todos. El 26 de enero 2021. Primera dosis y la segunda dosis el 11 de febrero. ¿Vos sabés que los suegros de Massa, Fernando Galmarini, el novio de Moria Kazan, y Marcela Durrié, se vacunaron el mismo día, a la misma hora, en el mismo hospital? Una casualidad impresionante, ¿no? Primera dosis, 22 de enero. Segunda dosis, 11 de febrero. 2021. Spooning 1, Spooning 2. Vacunados VIP. A todos aquellos que te venden a Massa moderado, algo nuevo, algo joven, algo renovador, algo fresco, algo racional, el ala occidental, todo ese verso, el ala dialoguista, vos recordales que Massa tuvo el privilegio de vacunar a su familia, antes que todos, de la pandemia. Eso es inmoralidad pura. Para los que piensan que Massa es la renovación, vean cómo opera en las redes sociales, dale. Ya salgan con el hashtag que están los diputados, no a la rebaja de las jubilaciones, tuiteando Macri recorta igual que de la Rúa. Ese era Massa diciéndole a sus trolls en Twitter, ya salgan con el hashtag Macri recorta igual que de la Rúa. Este hombre es el que va a generar confianza en la Argentina.